El 10 de mayo se conmemora el Día del Periodista Boliviano, en homenaje a los trabajadores de la prensa y en reconocimiento a esta actividad como una profesión. En la misma fecha, pero en 1865, el entonces presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, condenó a muerte y mandó fusilar a Cirilo Barragán, uno de los precursores del periodismo por un artículo que molestó a su dictadura, además del poeta Néstor Galindo, por haber expresado sus opiniones adversas al régimen. En 1938, el presidente Germán Bush aprobó el Decreto Supremo de Jubilaciones, Pensiones y Montepíos en favor de los periodistas. Sin embargo, la profesión recién fue reconocida como tal mediante la Ley 494 del 29 de diciembre de 1979. Mientras que el presidente Hernán Cilesuazo aprobó el Estatuto Orgánico del Periodista mediante el Decreto Supremo 20.225 del 9 de mayo de 1984, tras la recuperación de la democracia. Según un estudio patrocinado por la UNESCO, en el país funcionan cerca de 60 medios impresos, periódicos de publicación a regular, casi 2.000 radioemisoras y 500 estaciones de televisión. Pero, ¿cuáles son los desafíos de los periodistas en la época de las nuevas tecnologías con el uso del celular, las tabletas y las computadoras? Nos han dado muchísimo trabajo, ahora somos los todólogos, si podemos decir así, porque ya no solamente andamos al lado con el camarógrafo, porque los periodistas tenemos que estar con la mano en el teléfono móvil, haciendo transmisiones en vivo, escribiendo en tiempo real lo que está pasando en las noticias, en fin. Ya no simplemente se ha trasuntado en una tecla. Entonces yo creo que los canales tenemos que tener la capacidad de reinventarnos en eso y de trabajar también con equipos especializados en redes sociales para poder informar. Muchas de nuestras fuentes nos dan a conocer primicias a través de Twitter, sobre todo en el ámbito del periodismo, que son replicadas rápidamente en Facebook, Instagram y otro tipo de redes sociales. Entonces hoy nuestro desafío es crecer. Porque antes solamente era la forma tradicional, los micrófonos, las reporteras, la libreta, cámara y eso nomás. Pero ahora ya con los dispositivos móviles ya prácticamente hacemos todo, ya filmamos, grabamos audio. Nos facilita bastante el trabajo, pero también nos dificulta un poco por el tema de que circula bastante información. A veces que no solamente son ciertas algunas, hay que estar bastante indagando sobre ese aspecto para poder transmitir información veraz a la ciudadanía. Claro que sí, el trabajo se amplía, porque tienes que compartir tanto lo que son las redes sociales de tu radio, en este caso para mí, toda la información que vas destacando, generando, vas ya haciendo noticias digitales, se podría decir en pocas palabras. Las nuevas tecnologías han cambiado, nos han ayudado bastante. Al mismo tiempo creo que también es un perjuicio porque nos recusimos directamente a los entrevistados. Es un perjuicio, ¿no? Los reconozco yo porque yo lo aplico y como muchos de los compañeros en temas radio. Pero hubo un cambio grande porque antes la caseta era distinta. La población en Bolivia supera los 11 millones de personas, los usuarios en Internet y redes sociales los 6.5 millones, siendo los más activos en Facebook, Twitter e Instagram, con una computadora de escritorio, teléfonos a tabletas u otros aparatos. Pero con la facilidad de ingresar a Internet, también se han proliferado las noticias falsas, que se consumen y comparten más rápido que las verídicas. Veamos cómo hacen los periodistas para contrarrestar estas Afec News. Y el desafío del periodista está precisamente en eso, de poder llegar con esa información de que sea veraz y ante todo objetiva, para que la gente esté muy bien informada. Porque lamentablemente el hecho de tener esta tecnología también ha sido muy mal utilizada. Y eso es lo que tenemos que combatir los periodistas. Hay que contrastarla con las fuentes, ¿no? Yo creo que es importante el poder llamar todavía a tu fuente, verificar ese tipo de noticias, para saber si realmente son reales o si es una fake news. Hay que identificar muy bien la fuente y la forma como está escrito, ¿no? Porque muchas veces con errores ortográficos pueden llegar a estar escritas esas noticias. Ahí ya da un indicio más o menos, ¿no? Puede ser algo no cierto, ¿no? Una noticia, entonces... Lo que yo hago es recorrer a ver si son fuentes de mi confianza, se podría decir, porque ya existen también diferentes medios de comunicación que te acreditan, ¿no? Que pueden ser una noticia veredicta. Normalmente mucha gente se informa a través de las redes sociales, pero lo que el periodista hace no es solo, digamos, informar, es investigar, comprobar, digamos, parte contra parte. El gobierno nacional aprobó además normas complementarias para garantizar la seguridad de los periodistas, como la Ley del Seguro de Vida y el Decreto Supremo de Transporte Nocturno.